Música 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 Yamilet, unas palabras para no poder jugar boxeo. Se quedó el campeonato mundial aquí en Chihuahua, se quedó el México. Así es, estamos muy contentos por el resultado. Habíamos trabajado durante tres meses muy fuerte. Habíamos esperado esta pelea durante un año completo. Y pues qué más que se quedó en México y ante una victoria bastante clara, round tras round. Y pues muy agradecidos por la oportunidad con Mauricio Suleiman, con Presidencia Municipal, que hizo posible esto. Y por supuesto con mi promotora y mis dos manejadores, Mauricio Madero y Rafael Soto, que son las personas que estuvieron al pie del cañón. Aquí vi con mi gran amigo Cristian Mejarano, que estuvo ahí en hincapié con Presidencia. Y estoy muy agradecida, muy contenta por el resultado. Y sobre todo, profundamente agradecida por la respuesta que tuvo Cuauhtémoc en este evento. Un lleno total, se cerraron las puertas por el exceso de gente. Y pues estamos muy felices y esperemos que este título se quede en México por mucho tiempo. Pues México está de fiesta. Antonio Piñón, Bardo Flores, no puedes jugar boxeo. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal. Y si no te gustó, también. No puedes jugar boxeo.